...este carnaval, el más largo del mundo, ¿no? Exactamente, el más largo del mundo, el teatro de verano, bueno, con esto que hablábamos del clima, que tanto ha perjudicado a productores y demás por el tema de la sequía, pero en lo que respecta a espectáculos ha beneficiado, ¿no? Realmente, bueno, se ha hecho todo con, digamos, muy rápido, porque no ha habido prácticamente suspensiones y, bueno, realmente ya se está para definir el teatro de verano y también, bueno, todos los desfiles y demás, no hubo suspensiones tampoco, ¿no? En ninguna de las actividades, porque generalmente siempre hay alguna suspensión por tema de lluvia, pero bueno, este año, como decíamos, ¿no? Lamentablemente para los productores rurales y la gente que necesita el agua, bueno, la misma no ha estado. Seguimos viendo, Alejandro, cómo avanza la esplanada y luego se vienen los chapulines. Un agradecimiento especial a la distribuidora Castelar, que como cada año, presente apoyando este desfile del Carnaval de Libertad Distribuidora Castelar, reconocidas marcas, llevando reconocidas marcas a todos los comercios del departamento desde 1991 presente Distribuidora Castelar y un año más presente en nuestro desfile del Carnaval de Libertad. Seguimos viendo la esplanada en calle 25 de Agosto, desfilando ante las cámaras de CLTB, ante un gran marco de público presente en la ciudad de Libertad, en calle 25 de Agosto, como cada año. Muy animada la gente este año, aplaudiendo, acompañando con las palmas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La esplanada que también representó al departamento en las llamadas de Montevideo. Montevideo, la esplanada junto a la que mueve Ciudad del Plata, los dos grupos que estuvieron, que dijeron presente en las llamadas de Montevideo, representando en una llamada donde un grupo del interior de las piedras fue el ganador de la llamada por primera vez en la historia. Realmente, bueno, impresionante. La esplanada, la vemos, desfilar por calle 25 de Agosto de Libertad. Se vienen los tambores, vamos a dejar el sonido de la lonja para disfrutar del desfile de la esplanada por 25 de Agosto de Libertad. ¡Gracias! 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 El aplauso del público impresionante, ¿no? La esplanada, Alejandro. Exactamente. Ahí estamos viendo todo el significado que tiene cada representación, ¿no? Porque a veces nos dejamos de lado, ¿no? El significado cultural, ¿no? De esos negros que llegaron a Uruguay, que llevaron adelante, ¿no? Todo lo que es el candombe y la música que tanto nos representan al mundo, ¿no? Nos caracterizan al mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. Los dejamos con esta imagen. ¡Gracias! 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 Miren, jol pus. ¡Gracias! Miren, jol, pink, pum, volunteers. Sí, muy bien. Miren. Miren, ch, un poco del Chilli Ind groco. con창, de nuestro personaje exiluco. El apellido infantil tiene al esto alto que hasta el al mundo. Finalpassen que un poco, las SantAS thermal están acciones en las paredes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!